Carreta y bolleo En años atrás, Sarchi en sus talleres Expone sus carretas Arte de antaño, de gran tradición Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Música Bollero con su carreta Surcan la tierra Pintan el paisaje de multicolor Bollero, bueyes y carreta Triada perfecta Rural y artesana Para laborar Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Música Canchos adornados Canchos adornados Canchos adornados Flecos en su frente El yugo artesanal Luce atrayente Conduce la carreta El guía magistral Firme en su mano El chuzo adornados El chuzo adornados Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Carreta y bolleo, símbolo nacional Patrimonio del pueblo y de la humanidad Música 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 Gracias.